Hola vasconistas Muy buenas vasconistas, para todos vosotros tenéis una cita el día 6 a la 1 con diarios de la Final Four que creo, espero y deseo que os va a gustar así que vamos con el cuestionario que nos ha preparado Rubén Gazapo A ver, yo creo que tener la Final Four en Vitoria fue un condicionante Sí, y luego siempre habíamos estado hablando de... De la radio Habría que hacer algún programilla, estaría que hacer algún programa juntos Conocemos poco Sí, claro que nos echamos de menos Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas Es cierto que yo propuse un poco la idea primigenia un poco, por qué no y por qué, y luego a partir de ahí el que le dio mucha forma y mucha vuelta fue él también Con lo cual fue una idea conjunta que surgió en verano en el mes de julio Se lo propusimos a la emisora antes de llegar a las fiestas de Vitoria Y a partir de ahí Eso es, no vaya a ser que pensaban que estábamos locos viniendo aquí a grabar y a hacer el programa Nos dijeron que sí Y a partir de ahí empezamos a buscar protagonistas Todo lo que requiere en cuanto a estructura, planificación Lo que es realizar un programa de radio que a veces parece que es una hora y ya está pero tiene muchísima preparación detrás y fue un poco esa la idea con el espíritu de contar lo que no se contó o matizar lo que se contó o sobre todo escuchar a los protagonistas Sí, y desde mi punto de vista por lo menos no sé si es el tuyo también de intentar que nos contaran lo que a nosotros nos gustaría escuchar me refiero, de todas aquellas historias de todas aquellas Final Four Han pasado muchísimo tiempo ya de algunas, obviamente de principios de los 2000 pues prácticamente dos décadas y por encima de lo deportivo de los resultados que bueno, eso al final se puede buscar en cualquier lado es ver cuál era un poco el pozo que había dejado en muchos protagonistas pues aquellos episodios aquellas experiencias y eso es lo que creemos que hemos sido capaces de recoger y es lo que queremos que vosotros también disfrutéis en la medida de lo posible La verdad que es muy especial porque es cierto que nos llevamos súper bien desde siempre además yo creo que desde que nos conocemos 2011 Sí 2012 hicimos la Copa en tu radio Sí En el partido Yo lo que no me acuerdo es de por qué empezamos a hablar Pues espérate que lo piense yo creo que John Márquez que trabajaba en COPE me dijo ¿Por qué no hablamos con Nacho Mendoza? Que alguna vez había hablado yo creo cuando yo estuve en COPE Vitoria de Becario puede ser puede ser y yo creo que te llamé dijiste que sí porque eras un inconsciente A ver, yo estoy me cuesta mucho decir que no Y ya pues desde entonces empezamos a hablar ya habíamos hecho la primera copa hacíamos pues la típica colaboración que hacemos una vez a la semana pues cuando nos llaman de la gente de Radio Vitoria que lo haces encantado Es que te lo pregunto porque hay un compañero con el que trabajaba antes también en una radio en Beasign que me solía llamar a la Aster Tulli y me decía mira a todos los que he traído al programa sé por qué les he traído cuándo les he llamado por primera vez y cuándo se me ocurrió traerles menos a ti y él pensaba que yo me había colado No, no pues en mi casa no te colabas te fuiste seleccionado cuando estábamos en tu Radio Vitoria que hicimos aquellas retransmisiones que hicimos además aquella copa estará por ahí en iVox algún día si alguien quiere buscar y trastear las puede encontrar la que no llegó a semifinales y se perdió contra el Barça pero desde entonces sí, pero fue un poco luego es cierto que cerró la emisora bueno, seguíamos en contacto nos llevábamos bien pero llegó Radio Vitoria nos surgió la oportunidad a los dos a la vez y desde entonces ya es la sexta temporada esta ya no hay vuelta no saben lo que hacen pues nos ha dejado aquí y la verdad que estamos disfrutando mucho y yo estoy encantado no puedo decir otra cosa ahora le toca hablar a él yo también suscribo todo lo que ha dicho a ti qué pelota el domingo a la una pero hay muchas opciones al final el domingo a la una hoy en día yo creo que en 2019 hablar de un horario fijo es complicado porque además puede haber alguna interferencia con partidos que hayas ahora la hora vamos a decir estándar es domingo a la una del mediodía luego habrá una redifusión que en principio va a ser los martes a las nueve de la noche eso es pero dependiendo de si hay pues eso partidos o lo que sea Vascón y Alaves, etc pues igual puede variar un poco de cualquier manera lo iremos avisando y la propia emisora también lo irá avisando luego va a haber la opción que yo creo que es la clave la directa para mucha gente que igual está trabajando la web de Radio Vitoria por supuesto bueno, estamos si quieres en directo y vives fuera de Vitoria ahí lo puedes escuchar la página de Radio Vitoria tanto para verlo online como luego los programas irán colgando y serán accesibles también a través de la plataforma de ITV en Radio Vitoria y luego el podcast realmente que es yo creo que lo que más puede gustar a la gente porque al final lo bueno que tienen estos programas por la experiencia que estamos teniendo ahora al tener grabados cosas y ya dando a buen puerto todo es que realmente te apetece luego igual retomar y quedarte con algún detalle esto es como yo siempre digo a mí que me gustan muchos videojuegos lo de rejugar un juego que lo has jugado o era una serie entera cuando ves hasta el final y luego vuelves para atrás para disfrutar que hay gente que lo hace pues yo creo que es un poco ese menos con Lost que no lo recomiendo eso no merece la pena pero juego de trono si sería un gran ejemplo puede ser bueno parecido final ya sí bueno cual también pero bueno en este programa no en este no en este son historias bueno agradables la mayoría de ellas pero realmente historias humanas en las que bueno podéis poder encontrar pues a los protagonistas hablando porque eso es una de las claves más de 50 protagonistas aquí en diarios de la de la Final Four nos hemos propuesto que haya el ganador siempre de la Euroliga que tenga su espacio nosotros también tendremos el nuestro ¿podemos hablar de tres bloques más o menos? sí sí podría ser un bloque vamos a decir que es propiamente Euroliga y Final Four independientemente del equipo que la haya jugado ¿con un ganador que se va dentro? va a haber un protagonista importante que va a tener su espacio que va a ser un MVP un ganador o en algunos casos las dos cosas un entrenador alguien una figura y representación efectivamente haremos un repasito de lo que fue aquella Final Four y lo más significativo de aquella temporada luego va a haber una sección más orientada a Vasconia en los casos en los que Vasconia se ha metido en Final Four pues bueno será una extensión de lo comentado anteriormente y en los casos en los que no pues será un repaso de la temporada con protagonistas en exclusiva eso es un protagonista mínimo uno porque hay veces que el problema es que se nos amontonan efectivamente tenemos un montón de verdad hay que agradecer y esto no lo hemos dicho pero lo hemos comentado también en la radio agradecer públicamente a todos los jugadores entrenadores directivos jefes de prensa no sé qué más personas citar seguro que se me está olvidando alguien que ha sido todo personal del hotel efectivamente donde hemos grabado todo facilidades para poder grabar y que esto sea posible y esto de verdad hay que dar las gracias porque tú puedes tener una ilusión y una intención pero te pueden cerrar la puerta rápidamente y en este caso no ha sido así al contrario hemos ido encontrando además ayuda y colaboración de muchos de los protagonistas y eso de verdad hay que agradecerlo y la otra parte que decíamos era Baskonia pero también tenemos luego otro espacio más variado sí, que puede ser o va a ser una tertulia que a veces podrá ser una historia en función un poco a cómo vayamos viendo porque no queremos tampoco entrar en el programa Están con todo en el sota caballo rey porque nos aburre nosotros no somos así somos también gente que no es de improvisar pero sí de tener cierta capacidad de maniobra y yo creo que nos apetece a los dos pero para este primer programa ya os diremos que están Iñaki Garayalde y Rafa Muntión que bueno pues hablar de Baskonia pues es como hablar de ellos dos o sea que te quiero decir que es una gozada poder contar con ellos y estamos muy ilusionados y seguramente irán llegando más no solo de aquí de Vitoria sino de otros medios de comunicación que también podrán hablar con nosotros de aquellas finales es muy difícil da para libro realmente porque creo que son dos personas únicas por el vínculo que tienen entre los dos por la forma de entender el periodismo que tienen los dos y por el talento que tienen ambos pero yo creo que es cierto que Rafa Muntión es buenísimo yo siempre lo he dicho en radio yo no he escuchado a nadie mejor pero también es cierto que Rafa con Iñaki esto es como lo de Montes y de Emil que los dos se decían bueno se retroalimentan yo creo a mí por lo menos es mi opinión se retroalimentan y se hacen todavía mejores yo más que dar mi opinión porque no tampoco se me ocurre mucho que añadir lo que ha dicho a Sergio yo creo que ellos son la etiqueta del baloncesto en Vitoria para el aficionado porque han sido la ventana y yo creo que han sido una ventana que ha estado abierta y ha sido ha dado una visión muy fiel de lo que ha pasado siguiendo además un estilo que yo creo que últimamente incluso se puede estar perdiendo yo creo que son un poco los los gudaris lo voy a llamar del buen periodismo conocerles además personalmente a mí particularmente me ha hecho todavía subir más la opinión sobre ellos todo lo que nos han ayudado y sobre todo lo que aprendes de ellos en cualquier detallito en cualquier tontería pero no para este proyecto en general en general hasta tomando una cerveza afuera te das cuenta de que no es casualidad de que la gente les quiera tanto y de verdad que es algo para mí espectacular lo de ambos dos pero sobre todo por encima de todo esto que estoy contando y que está contando Sergio la prueba quizá que demuestra que todo esto que estamos diciendo es verdad y igual nos quedamos cortos es el recuerdo que tienen muchos de los protagonistas con los que hemos hablado de ambos dos y no estoy hablando de gente que bueno que vive al lado estoy hablando de gente que ahora mismo está en NBA que ahora está guardando sacándole el brillo a los títulos de Euroliga que ha ganado muchos en su casa y toda esa gente tiene muy buen recuerdo de ambos yo creo que eso es lo mejor o sea que además nosotros también no podemos decir mucho más porque es que son amigos también nos están esperando fuera efectivamente yo personalmente no ves que me haya llevado sorpresa pero creo que valoran muchas veces más lo que hace lo que hacemos lo que hace Bascone aquí que casi un poco lo que es la ciudad nos somos conscientes a veces si al final nos acostumbramos un poco a que esto ya lleva tanto tiempo que te acostumbras al caviar y es un error que yo creo que cometemos todos yo el primero lo que dice Sergio no darle el valor que realmente tiene cuando hablas con muchos de los protagonistas y le haces una pregunta pues más o menos formal sobre oye te ha sorprendido que Vitoria sea sede de la Final Four te miran con cara rara en muchos casos y dices sorprenderme ¿por qué? hay veces que pensamos incluso aquí es verdad que hay pues algunas limitaciones que hay algunos problemas que hay que solver que alguno ha preguntado dónde va a dormir tanta gente pero bueno pero eso son cosas subsanables pero es un 10% poner un porcentaje me refiero de cosas que hay que hacer un esfuerzo extra pero que están yo creo que particularmente he estado en varias Final Four y en varias ciudades no es mayor ese porcentaje de dificultades que son particulares de esa ciudad de las que ha podido vivir en Praga de las que se ha podido vivir en Moscú de las que se han podido vivir en Atenas o de las que se han podido vivir no sé en Belgrado yo creo que eso también nos tiene que hacer un poco reflexionar a todos y enorgullecernos un poco de la ciudad de la provincia de la comunidad y darle el valor que tiene y realmente ser valientes en el sentido de decir oye esto se va a organizar y se va a organizar muy bien ¿cómo se ha hecho? ¿la Copa del Rey? ¿o cómo se han hecho otros grandes eventos? bueno yo voy a ir a uno más nuestro personal es la cantidad de llamadas mensajes que nos cruzamos al cabo del día que no sé ni cuántos pueden llegar a ser pero pero más de 100 fácil sí 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 a mí me cuesta ahora pensar es que a ver podríamos hablar de jugadores o de entrenadores hemos tenido la suerte de charlar con unos cuantos en Radio Victoria que también nos han preguntado hemos tenido unas entrevistas estos días hemos dicho ¿no? pues a mí personalmente pues cuando hablamos con Obradovich o Papalucas o o Pini Gerson yo creo que iremos contando y a medida que vaya llegando cada programa creo que es mejor ir desgranándolo porque igual poco a poco pero yo sí diría que creo que el trabajo en equipo y con mucha organización y cada uno con sus cosas da sus frutos yo me quedo sobre todo con eso la anécdota es que dos personas que no que nosotros tenemos trabajos aparte de lo que es este programa hemos sido capaces de sacar un hueco en nuestras vidas para grande además porque ser honestos esto lleva mucho trabajo para poder sacar un producto así y que creemos que sea adecuado para poder escucharlo yo sí que me estoy acordando de una de cuando estamos en el Hotel Aqua con la gente de Fenerbahce que es uno particularmente es un club que nos ha facilitado pero de una manera tremenda todo el trabajo recuerdo de estar secuestrando entre comillas a Datome y a Vesely yo estaba entrevistándoles a ellos ahí escondido para que tampoco hubiera mucho ruido etcétera y el jefe de prensa con el que habíamos acordado pues bueno los 15 minutos que era lo razonable pues bueno estaba pues ahí revoloteando lógicamente para asegurarse que todo fuera bien y tenía a Sergio distrayéndole al jefe de prensa para que se le pasara el tema de los 15 minutos etcétera y la verdad es que luego funcionó la estratagema luego aparte ya también los propios jugadores estuvieron aparentemente bastante a gusto porque estuvimos casi a media hora con ellos que tuvimos también de Atome y Vesely fueron un encanto pero sí ese trabajo en equipo uno distrae y el otro efectivamente comete el delito para llevar a cabo esto yo de pronósticos no me quiero mojar porque ahora mismo bastante tenemos con lo que llevamos dentro con lo de toco que tiene muy mala pinta la verdad por lo que estamos leyendo percibiendo aunque se ha dicho que es un mes de manera oficial pinta mal la cosa y creo que es un problema muy gordo para el equipo porque sobre todo el tema de los cupos con la posible baja de Granger también se... sí, por licencia por posición y por rol es la peor noticia que podría tener Baskonia de todas las imaginables de hecho yo creo que así en la historia de Baskonia en una lesión tan gorda un jugador principal Benet se me ocurre el único porque luego el resto sí, por ejemplo Thiago tuvo en 2010 aquel de Maos empezamos hablando tres meses o sea, tres semanas un mes sí, pero periodos largos de una lesión de se me acabó mi estrella de jugadores ya consolidados dentro de la plantilla con un rol de liderazgo tan marcado yo creo a mí estoy recordando ahora a Benet sí, eso es es que esto claro peras también en la época anterior sí, porque jugadores sí, Singleton se lesionó toda la temporada pero Singleton era un buen jugador pero no era la estrella escuela que tuvo alguna lesión y tal bueno, esperemos que no sea tan larga pero bueno poniéndonos en el peor de los casos sería un... aunque sea perderse hasta la copa ya es un drama porque es que en enero son diez partidos o algo así con lo cual son son muchos y por eso no me atrevo tampoco a aventurar qué puede pasar yo lo que sí que es es que toque se recupere pronto que se recupere bien para volver al pleno rendimiento cuando le toque eso es y nada pues nosotros a contarlo en Radio Vitoria que tenemos muchos partidos para contar pero creo que Vasconia de verdad dentro del pesimismo pese a que vaya a suceder y tenga que buscar otra solución va a dar más guerra de lo que mucha gente piensa o sea, esto no va a ser que va a perder los quince partidos de la segunda vuelta yo no creo que deje de competir yo no creo que deje de competir lo que sí que es verdad que igual hay que moderar un poco las expectativas claro, claro a ver, evidentemente pensar que si va a llegar tercero va a pegar una patada en la mecha y decir oye, yo voy a entrar aquí a la Final Four porque sí, no es evidente que ahora ya si antes era difícil pues ahora es muy difícil más complicado pero bueno, Vasconia volviendo un poco a diarios de la Final Four muchas veces ha demostrado que es capaz de con menos armas que el rival meterse en la final estar rozando el título bueno, así que yo creo que también hay que ser positivos en este inicio de año que toca con buenos propósitos pues hay que ser positivos eso es así que nada nos vemos como última nota deciros que el día 6 a la 1 tenéis diarios de la Final Four la primera cita con el año 2001 en el que vamos a hablar de la Kinder y de Vasconia aquí en Radio Vitoria en la casa del Balocesto para contar toda la actualidad no, lo antiguo lo clásico y sobre todo con los protagonistas que hay muchas ganas de escuchar para Vasconistas.com que sepáis que van a estar Lorán Fuárez y el Mervén yo ahí lo dejo no me lo perdería bueno, y Hector Emesina sí, sí pero ya como esto es Vasconistas.com ah bueno, sí pero Vasconistas.com también tienen mucha información de los rivales elbalocesto.com y punto es la canasta de dicubis efectivamente grandes momentos para repasar así que con nosotros dos el día 6 a la 1 hasta luego pues ¡Gracias!